Hola pelutis, estamos llegando a las esclusas de Miraflores en el canal de Panamá Aquí están las tarifas Es como el avión Mira que vista más espectacular Sara, ahí se ve, no sé si eso es el rancón o qué, no, eso es... qué bonito Mira que está subiendo aquí están sentados, ahí al fondo de la izquierda pueden apreciar y hace un rato no se veía la cubierta, ahora la pueden ver el humo de la chimenea del barco nos comprueba que los barcos tienen sus motores encendidos no se apagan, simplemente permiten que las locomotoras lo asistan en el proceso de desplazarse los veleros, ya que el catamarán, por ejemplo, pagan a la corda de su dignidad el máximo ahora está con unos 4 mil y tanto dólares, el mínimo está con unos 1.500 dólares presente hoy Ecuador, Argentina, Chile, España Situación Música Música No te puedo decir nada, no lo sé Si ahora mismo estoy más lejos de mí Música Música Por 10 días y pagó la suma de 36 centavos. El transporte de Panamá fue en la expansión de más de 1 millones de dólares. La costa de la costa en Panamá fue en 1928 y pagó cada día. Ya ha pasado prácticamente todo el barco, solo queda esa parte de atrás. Ya no queda nada en el otro lado. Allí se ve el puente de las Américas. Y ya todo el barco ha pasado la casetita esta de las excusas. Estamos observando, lo vemos allí, entrando lentamente a la cámara. Una vez completa la entrada, el remolcador que viene atrás lo va a acompañar. Cierra las dos puertas detrás y dice que será el remolcador. Estoy grabando como el barco ya ha avanzado mucho y está a punto de salir de aquí de las clusas. Y ya está listo. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video.